Ese cerrito es el que querían, miren, ese cerrito lo querían destruir, miren, decían a cielo abierto, ese que está ahí, todo ese bordo, la entrada la iban a hacer por Omoa y por la pabellona, entonces nosotros estuvimos ahí en la marcha, de que no había esa oportunidad, no quería el pueblo pues, porque decían que los iban a sacar para otros lados, ajá, usted sabe que ya nosotros aquí somos nacidos, aquí hemos vivido y ya le tenemos amor a nuestras tiernitas. La horizontalidad de Joloteca, de la ciudad de Joloteca, de la ciudad de Joloteca, de la ciudad de Joldá, en el norte de Jóndaro, para proteger lo que hacen es un ataque a su vida. El día de hoy, pues en esta mañana, se ha llevado a cabo una marcha, la primera marcha por la vida. Esta marcha ha sido orientada por las organizaciones locales para defender los pocos recursos que le quedan a sus habitantes. El punto de vista de la protesta es este, un nuevo boom centrado en el Clavorico Open Pit Gold Mine, owned por U.S.-based Razor Resources. El aumento de la prensa internacional de oro ha hecho el minuto de oro de oro económico viable, ushering in un nuevo grado de oro. Se ha encontrado el oro de oro, se ha encontrado el oro de oro. ¿Gol? 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 Open pit mining is on the rise in Latin America. In cases of environmental destruction, public health deterioration, social conflict, and economic upheaval have been documented throughout the region. The town of Corpus is no exception. El tubo que está allá viene a depositar las aguas hacia la quebrada, y esas aguas ya vienen contaminadas, porque son aguas que han estado utilizadas con químicos, específicamente con mercurio, que el mercurio sirve para separar el oro de la tierra, y eso pues está contaminado y aquí lo están usando sin ninguna medida de precaución. Digamos, el proceso como lo realizan, lo estuve observando, donde tienen un proceso de lavado del oro en plena quebrada, es decir, en medio de la quebrada, tienen instaladas, digamos, las rastras. Estas rastras que tiran directamente el, digamos, el mercurio lo tiran a la quebrada, eso es fatal, ¿no? La población ahí tiene miedo de decir algo, ¿verdad? Hay gente que sí está en contra, en el fondo de su corazón está en contra. We managed to speak to some local kids about it, but they refused to peer on camera. Ustedes los más viejos, ¿se acuerdan que hice cuando era más limpio? El agua era clarita. ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto tiempo? Ya, usted, como años. ¿Años? Dos años. Dos años. ¿Era clarito hace dos años? Y ahorita, y se usaba, no sé, se bañaba en eso, o se usaba para limpiar la ropa o para algo antes. Sí, la ropa lo lajan con eso, queda a la orilla. No, pero digo, hace dos años, cuando era más claro. Sí. Sí. Hacían pozos ahí, y ahí. Y tomaban agua de ahí, ¿verdad? Cuando hacían pozos. Pero ahora no se puede tomar. No. Y hacia la orilla, se le pone un poquito. ¿Abajo? As part of her work with the local water committee, Francisca Muñoz has heard a number of complaints about the quality of the water. Aquí, para el lado de Naranjal, no sabemos por qué la gente está tan pacífica, pero en la parte baja, como en la parte del Naranjal, ya ha habido muerte en animales, ¿verdad? Y aquí, para la parte de San Juan, pues hay gente que ya su piel está cambiando ya de color, ya no es la piel morena como somos los hondureños. Usted ve que la mayor parte de los hondureños somos de piel morena. Contamination of drinking water, skin rashes, and dead livestock are all the consequences of open pit mining. However, the case of El Corpus presents a new twist. What's contaminating the water isn't the Claverico mine. Rather, the contamination comes from these small-scale chemical processing pits spread throughout the municipality. Entonces, ¿qué estamos mirando? Bueno, estamos viendo un sistema artesanal que se llama, esto comúnmente se conoce como una rastra, o sea, es la máquina donde están disolviendo la materia, el material, todo lo que es tierra, piedra, tratando de separar el metal de la basura. Entonces, este es el sistema que muelen el material, y luego está aquella pila de oxidación, donde ya ahí, ya va, supuestamente con el, con el químico, con el químico que separa, el metal de la tierra. The process just described is essentially the same as used in any open pit mine, except on a much smaller scale and with zero regulation. Instead of opening up huge craters with heavy machinery and dynamite, laborers dig up small plots of land using shovels and take the earth and bags like these on the backs of pickup trucks to the processing units, where the gold is separated from the earth using the very same chemical process as in the giant processing plant of the clavarico mine. The company and the small artisanal operations are not, however, independent. It is clear that the technical know-how, the chemical inputs, as well as a market for all the gold materialized only after the clavarico mine opened up shop. Look, at the beginning the people were washing in the timber and they were selling to El Salvador. But now, recently, in some five years, started the exploitation to the open and after that exploitation to the open two years, they have been operating what are the rastras. But now, they have a connection with the company Cerro del Sur, that they can buy any amount of gold that they have. While not working directly for the company, these artisanal miners do help expand business. Their small scale allows them to pass under the radar of most regulations. They do not need to ask the government for permits or large land concessions. They simply buy up small plots of land from individual farmers and only need to count on the cooperation of the local mayor for their enterprise to go almost unseen. Yes, the people are selling and you can see or you can see in the journey that there are many records that they sell this property because there are large amounts of gold metals and they sell in large amounts of money and it is so that people who are interested or who are miners buy these properties and the owners and the owners of that land they leave and they also that they don't have the money. The rapid spread of artisanal mining is bringing about a change in the affected community's economic base. Agricultural land is being sold to miners and less and less people are farming. The long-term effects of such a transformation are however questionable. in a community like San Juan where they work around 3,000 people in a single community because I was able to perceive because I worked within that house with small projects where the producers don't care the agricultural production now they already lost their enthusiasm with the agricultural they already depend on directly from the market of Choluteca they already buy everything they need but the question is when the mine will stop what will happen? El agua contaminada La tierra ya socavada por dentro Porque son grandes túneles que hay Dentro de la tierra Porque el otro problema Hay escasez de tierra Y estos minerales Donde van a sacar esto Van a destruir esa tierra Que de allí mucha gente vive Muchas familias viven Entonces no es posible que continuemos Digamos que haya más gente más sin tierra Porque por lo menos esa gente que vive ahí Tiene su pedacito de tierra que de allí vive Incluso mucha gente de allí Abastece en el mercado Con muchos productos que se producen ahí Entonces no se puede permitir Que se destruyan esas áreas Honduras es una de las más Unas distribuciones de tierra en el mundo Los tres cuartos de todos los agricultores own menos de un cuarto de tierra Un cuarto de ellos No own ningún tierra en todo Cuando los mineses empiezan a comprar En este contexto Cuando los mineses empiezan a comprar Es estos tienden que pierden Algo al primero Porque los owners Queremos que se vayan a vender Para un precio más alto Algunos pueden vender Los que se vayan a comprar Los que se vayan a comprar En general Para pagar las rentas O para hacer un investimiento En el largo del mundo Pero Lamenta 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 que siempre han tenido. Los grandes ganancias son los que control el proceso, y en práctica, eso significa muy pocas personas. Los 100% de los procesos en Corpus son solo 5 o 6 individuos, incluyendo el mayor local mismo. Para todos los demás, significa perder su tierra y la vida en la longa vida. Una vez sin, la gente puede lograr encontrar un trabajo de trabajo para la agricultura, o pueden mover a la ciudad y arreglar los pobres de los pobres urbanos. Paola Pineda Ávila, una campesina en la ciudad de Concepción de María, explica por qué no va a fallar por la tierra. Mira, yo le voy a decir en mi sentimiento, le voy a hablar de mi sentimiento. Mira, yo soy campesina, yo agarro el machete como hombre, y soy cenicienta en mi cocina. Y en la ciudad, yo no acceso, si no tengo pisto, no acceso nada. Si no tengo mi labor de trabajo, no acceso nada. Y yo en mi casita, ¿cómo no? Me traigo a trabajar los 6 meses de invierno, yo como los 6 meses de verano. Con mi pobreza que vivo, pero con el caso de que lo que sembré, lo logré cosechar. Y en una ciudad, si no tengo trabajo, no como. Si yo estoy aliviada, como, pero si yo estoy enferma, no como. Entonces por eso, el campesino no le da la ciudad. Si tiene su chamba, si. Pero si no tiene chamba, no le da. Como Paola, muchos en Concepción de María se enamoran de la minería de la minería de El Corpus, y han comenzado a organizar contra él. Eso es lo que está pasando en El Corpus, nosotros no queremos que pase aquí en el municipio. ¿Por qué? Porque ya vimos, pues. Ya lo vimos y no podemos permitir que eso se haga. No trae riqueza a la comunidad, no trae nada, sino pobreza es la que trae. Y contaminación y muerte al final. Eso es lo que trae. Pero la lucha no es fácil. Los mineros, grandes y pequeños, ya están tratando de poner sus manos en las tierras en Concepción. La comunidad ya ha manejado el bloco propuesto de la minera abierta en Cerro Potosí. El caso del Cerro Potosí, que era una mina que hace tres años, cuatro años se iba a iniciar, gracias a la incidencia de los comités que hemos estado en el municipio, no se logró que ese mineral ya este tiempo estuviera explotándose. Pero nosotros incidiendo ante las autoridades locales, los alcaldes no han firmado ningún permiso y eso nos ha permitido que hasta el momento no se esté explotando en el municipio. Y así, de esta manera, que nos estamos aquí para apoyarnos tanto las juntas de agua de los bancos. Un montón de gente, nos movilizábamos. Porque nosotros dijimos, nosotros lo sentamos y nosotros esperamos que usted nos corresponda. No firme ese documento. Porque entonces la gente se iba a ir contra él. Así estábamos dispuestos. Así estábamos. Así estábamos. Así estábamos. Así estábamos. Shortly after the end of the military dictatorship, Honduras underwent a process of decentralization. Since the 1990s, decisions about land use are made at the municipal level. Until now, this included decisions about whether or not to allow a mine on its territory. But a new mining law passed by the Honduran Congress in January 2013 could change all that. Yo creo que, en estos momentos, las municipalidades han logrado tener, pues, algún tipo de poder para poder detener una empresa minera en sus comunidades. Pero, con la nueva ley que se está creando, toda la independencia o la autonomía que tienen las municipalidades va a desaparecer porque se plantea que ninguna autoridad que no sea el gobierno central va a poder decidir sobre qué territorios van a estar completamente prohibidos para la actividad minera. E, inclusive, le quita a las municipalidades la posibilidad de proteger su fuente de agua para beneficio de sus comunidades. Si una empresa minera requiere agua se le da la concesión a nivel nacional. y es lamentable que los militares se tomaron la casa presidencial y luego entraron a las instalaciones de Canal 8, nos encañonaron... La nueva ley de la minería llegó en la aftermath de la militares contra Celaya. Con mi renuncia espero continuar a sanar las heridas del ambiente político nacional. Atentamente, José Manuel Celaya Rosales, presidente de la República de Honduras. durante la presidencia de la presidencia de la República de la República de la República de la nueva ley de la ley de la minería para ser unconstitucional. Celaya prometió una reforma de la ley que garantía más derechos para las comunidades locales. esta promesa, y muchos otros, nunca se han cumplido. En el 28 de junio, 2009, el militares de la República de la República de la República de la República organizó elecciones, pero estas fueron en un ambiente de miedo y reprensión. La nueva ley de la minería fue propuesta con ninguna consulta pero con mucha información de la industria. Los intereses de la minería y los intereses se encuentran juntos. después del golpe de estado del 2009, la minería ha tenido una gran importancia dentro de la política de la cual gobierno. En primer lugar, el gobierno está viendo la minería como el factor que les va a contribuir en mayor proporción al tema del control de la delincuencia. Crearon una tasa de seguridad donde se obliga que las empresas mineras van a pagar el 2% de sus utilidades para seguridad, es decir, para la policía, el ejército. Entonces, hay como todo un mecanismo que es muy similar a lo que sucedió en Colombia en la década de los 80 y en la década de los 90 que va a servir única y exclusivamente para fortalecer estos aparatos que al final de cuentas van a brindarle seguridad y respaldo a las corporaciones transnacionales, pero en caso contrario se van a convertir también en instrumentos de mayor represión hacia las comunidades que están dispuestas a defender sus recursos naturales y sus territorios ante la amenaza que representa la llegada de las empresas mineras a sus comunidades. El Estado también está promocionando la minería como un sistema de crecimiento económico. Hay más de 150 concesiones ya se han aprobado simplemente esperando la nueva ley de la nueva ley de la minería puede haber más de 400 concesiones en el trabajo. El gobierno estimó la minería de 300 millones de dólares en el primer año que se dice que necesitan el déficit. Pero muchos consideran esta crisis fabricada un síntoma de la corrupción En el final el gobierno impone un modelo de desarrollo que corresponde a sus necesidades y afecta las viviendas de la población de la población y completamente sidelizan los planos de desarrollo formulados por las comunidades mismos. Los municipios tienen proyectos y programas que van con un horizonte de 15 años de cómo quieren desarrollar su territorio si va a ser a través de la agricultura si va a ser a través de la ganadería del turismo pero cuando se impone desde el estado una concesión minera entonces todos los planes de ordenamiento territorial y los proyectos de las municipalidades desaparecen porque dentro del mismo proyecto de la minería se plantea de que la minería va a tener carácter de interés nacional y va a ser una prioridad para el estado es decir las otras actividades económicas que realmente generan desarrollo para las comunidades van a desaparecer. Un ejemplo concreto. Habiendo visto el peligro causado por la minería los pueblos de Concepción rejecen este modelo de desarrollo locales organizaciones como la Asociación de Comité Ecológica de Honduras están trabajando en mejorar la calidad de vida de la gente y ayudan a usar los recursos disponibles a todos no solo los que benefician a las élites locales y las utilizan sustentabilmente. Bueno, nosotros estamos trabajando en cómo mejorar las condiciones de vida de la gente pobre a través de la diversificación de cultivo a través del uso de los recursos sanamente no estar utilizando químicos trabajando orgánicamente enseñándoles cómo mejorar las condiciones de sus parcelas o sea que ya no estén sólo produciendo madera sino que ver cómo meten otra gama de árboles de brutales por ejemplo haciendo uso de sus propios recursos que tienen localmente ¿verdad? de ralga de hablar sin mentira sin mentira sin mentira sin mentira entonces son alternativas y también hemos estado digamos apoyando a la gente que tiene el recurso agua apoyando en una gama de sistemas de riego y esperamos en Dios que vamos a recibir una cosecha porque estamos poniendo todo el esfuerzo aunque bien cansaditas pero ahí estamos en la lucha esperando que vamos a aprovechar a comer los pepinitos repollo tomatitos chile dulce para el beneficio de todo el grupo y también para compartir con alguien que lo necesita esa es la esperanza que tenemos como decimos en vez de que los mineros nos vengan el gobierno nos dé ese tipo de proyectos de minas que mejor nos vengan instalar una gama de sistemas de riego porque así con eso le vamos a ayudar a la gente pobre pero con esa contaminación que nos vienen a dar eso no es una ayuda para los pobres en Concepción de María uno puede sentir la tensión entre las dos visiones de desarrollo una donde las comunidades locales toman control sobre sus recursos y destinos y otra donde el capital penetra el campo a la gente y los sujetan a las necesidades de la economía global como trabajadores en las minas temporadas y sin tierra para volver una vez que las minas se salgan se derrán a las masas estructurales que cruzan la calle de las latas de las latas en la Tegucigalpa pero no me gusta en mi sentimientos no me gusta para vivir lo que hace pero no me gusta me siento más libre y disfrutada que como pobre como le digo pero ahí vamos con la leche y los consolados nos da la palita para esperar el fruto mañana Las personas de Concepción están luchando por empoderamiento, por control sobre los recursos y destinos, y si no fallan, pueden enfrentar la extinción. No puedo mirar que han pasado los años, no pienso irme esperando, ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo, ya no ves que aguantado a lo macho, y mi amargo a mi locaño.